Involucran a una nueva cantante entre las primeras infidelidades de Piqué con Shakira. La separación de Gerard Piqué y Shakira ha vuelto a captar la atención de los medios con nuevas revelaciones sobre posibles infidelidades del exfutbolista. Recientemente, la revista Quore ha mencionado a Yola Berrocal, una reconocida cantante y actriz, como una de las presuntas amantes de Piqué durante sus primeros días de relación con Shakira. Según la publicación, Berrocal habría mantenido un vínculo sentimental con el futbolista durante el Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando Piqué empezaba a salir con la cantante colombiana. Testigos aseguran haber visto a ambos en actitud cariñosa en una discoteca, lo que ha reavivado las acusaciones sobre la lealtad del exfutbolista del FC Barcelona. Frente a estas nuevas acusaciones, Yola Berrocal ha adoptado una postura reservada. En una entrevista con el medio Locke, la cantante expresó su sorpresa ante los rumores, pero evitó proporcionar una confirmación o desmentido directo. No te lo voy a negar, esto me ha sorprendido mucho y no sé qué decirte, comentó Berrocal, eludiendo aclarar la veracidad de las afirmaciones. La artista también señaló que, aunque ha hablado de su vida privada en el pasado, no suele abordar temas personales en público. Esta ambigüedad ha dejado a los medios y seguidores sin una respuesta definitiva, alimentando aún más la especulación. Las recientes revelaciones han puesto nuevamente el foco en Gerard Piqué y Shakira, avivando el debate sobre la fidelidad del exfutbolista. La posible implicación de Yola Berrocal en las primeras infidelidades de Piqué se suma a los rumores previos sobre su comportamiento durante la relación con Shakira. Además, la situación trae de vuelta a Clara Chia Martí, la actual pareja de Piqué, en el centro de la conversación. Los seguidores y los medios de comunicación están atentos a cualquier nuevo desarrollo o aclaración en esta saga de relaciones y traiciones. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.